Hay una tradición que vive en nuestras sierras, surge del interior de los vallecitos serranos y llega para sumarse al circuito turístico. Segunda edición Cordero Fest 2019, el encuentro que te muestra el mundo ovino de Calamuchita. El domingo 17 de noviembre, en el Bosque de los Pioneros, a partir de las 17 horas. Allí participarás de charlas sobre el proceso de hilado, el tejido y el diseño textil. Podrás apreciar artesanías regionales, degustar la deliciosa gastronomía de Cordero, maridada con vinos y cervezas de nuestra región. Y disfrutar de los espectáculos en la Peña del Cordero Fest, colorido y didáctico evento para disfrutar en familia. Segunda edición Cordero Fest 2019, en el Bosque de los Pioneros. El domingo 17 de noviembre, a las 17 horas, organiza Municipalidad de Villa General Belgrano, junto a productores de la región. Invita, Foro de los Ríos. Vení a disfrutar del Cordero Fest 2019.